¿Te enteraste de lo que ocurrió esta semana en Iberoamérica? Quédate y en C-Bate te lo contamos. Panamá inaugura nueva estación para recepción temporal de migrantes. El gobierno de Panamá inauguró este viernes un complejo para la recepción temporal de migrantes que ingresen por la frontera con Colombia y que tienen como destino Estados Unidos. Chile y México acuerdan fortalecer lazos en educación, medio ambiente, cultura y comercio. En el marco de la visita de Estado que realiza el presidente de la República, Gabriel Boric, a México, ambos países acordaron una declaración conjunta para fortalecer lazos en estas materias. Por otro lado, el Congreso Español aprueba la Ley de Cooperación Exterior con amplia mayoría. La nueva ley es el primer paso de una reforma que dotará al sistema de cooperación española de eficacia y agilidad. Avanza creación de alianza parlamentaria iberoamericana contra el hambre. La presidenta del Parlatino, senadora Silvia Jacopo, acordó fortalecer la cooperación interparlamentaria, el intercambio de experiencias e incidencia del trabajo parlamentario. ¿Qué opinas sobre esto? Contanos en los comentarios y si quieres recibir una actualización constante de las noticias de la región, no olvides suscribirte a nuestro boletín diplomático.